Mucho cuidado si tienes pérdida de peso y no sabes por qué. ¿Te has preguntado a qué se debe tu pérdida de peso sin causa aparente? ¿Será normal lo que me pasa? ¿Perder peso y no saber la razón? ¿No entender la causa? ¿Será que es normal en ciertos periodos de la vida disminuir de peso? Esas son preguntas que queremos responder en este video. Te invitamos a permanecer en él de principio a fin. En la descripción del mimo te dejo el botón unirse y con él podrás acceder para ser un miembro exclusivo del canal RSC. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. El tema del peso es un tema fundamental en la vida. La relación entre el peso y la estatura es un asunto que todos debemos vigilar. De la relación de esas dos cifras, peso y estatura, se obtiene un indicador de salud que se llama índice de masa corporal. Relacionar la estatura y el peso, por lo tanto, se vuelve fundamental. Y allí aparece una franja, un periodo o un lapso donde el peso es normal. Si ese peso se excede, empezamos a hablar de sobrepeso y obesidad. Si ese peso se disminuye de los parámetros normales, hablamos de pérdida de peso. Cuando hablamos de obesidad, cuando ese índice de masa corporal es mayor que 30, resulta de dividir el peso sobre la estatura al cuadrado. Cuando hablamos de pérdida de peso, cuando una persona que estaba en límites normales pierde un 5% de ese peso y dura por más de seis meses a un año. Ya hablamos allí de pérdida de peso, es decir, que se requiere un tiempo de observación. No conviene ni aumentar peso, pero tampoco conviene bajar de peso por debajo de los límites permisibles para cada persona. Que ello dependerá de ese indicador que hemos hablado, hemos denominado índice de masa corporal. Por ello, si usted ha perdido más del 5% de su peso, es decir, una persona de 60 kilos pierde más de 3 kilos por más de 6 meses, hablamos de pérdida de peso. Y si la pérdida de peso fuera el 10%, 6 kilos por más de 6 meses en una persona que debería pesar 60 kilos, hablamos de pérdida de peso, haga su relación y mire a cuánto equivale el 5% de su peso ideal, del peso que tendría que tener usted para su estatura y también para la edad. Si usted viene perdiendo peso y no encuentra la razón, va a ser muy importante hacerse la pregunta, ¿qué está pasando en mi organismo? ¿qué está pasando en mi cuerpo? Y entonces me pongo en camino de atender esa circunstancia. Son muchas las causas que pueden llevar a una pérdida de peso. Las vamos a mencionar en orden descendente de frecuencia, las más frecuentes hasta las menos frecuentes, para que sirva allí de evaluación, de lista de chequeo, que me permita descubrir qué puede ser lo que me está pasando a mí. Si luego de mirar esta lista de situaciones que pueden llevar a una pérdida de peso, sin explicación obvia, usted permanece sin saber por qué está perdiendo peso, lo invitamos a consultar, lo invitamos a visitar a su médico de confianza y a no quedarse con ninguna duda sobre el estado de salud. Cuidar la salud pasa por cuidar el peso, también pasa por la alimentación, por el ejercicio, por muchas prácticas. El cuidado del peso es una práctica fundamental. ¿Qué puede pasarle a una persona que está perdiendo peso y no sabe todavía por qué? Una primera circunstancia son las enfermedades de tipo endocrinológico. Tienen que ver con el sistema de hormonas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la diabetes mellitus puede hacer perder peso a una persona y pasar desapercibida esa diabetes, hasta tanto no se haga un examen para saberlo. También una persona puede perder peso por una enfermedad de la tiroides, una glándula que se localiza en el cuello. Cuando el funcionamiento de esa tiroides es muy alto, hipertiroidismo, hipertiroidismo, las personas pueden perder peso. Diabetes mellitus e hipertiroidismo son dos causas frecuentes de disminución de peso. Hay otras enfermedades endocrinológicas que pueden también hacer perder peso. Sin ser diabético, un trastorno de tolerancia a la glucosa, un desbalance en los azúcares y en los carbohidratos te puede hacer perder peso. También no hay una serie de enfermedades relacionadas con la esfera psicológica. Una persona en estrés puede perder peso. Una persona presa de miedo puede perder peso. Una persona ansiosa, llamamos nerviosismo, puede perder peso. Una persona en depresión también puede perder peso. Una persona que tiene una anorexia sin causa aparente o con causa conocida puede perder peso. La anorexia lleva a alimentarse menos. Si nos alimentamos menos, podemos perder peso. No reponemos lo que hemos perdido. Las enfermedades del hígado, los trastornos hepáticos, una hepatitis aguda, una hepatitis crónica, algunas lesiones o tumores dentro del hígado podría hacernos perder peso. Los trastornos digestivos, donde los alimentos no se absorben suficientemente, nos pueden hacer perder peso. Una infección aguda o una infección crónica por mucho tiempo, infecciones que duran mucho tiempo, nos pueden hacer perder peso. Y por último, están las enfermedades relacionadas con cáncer o tumores malignos, que también nos pueden hacer perder peso. Estas causas que nos generan pérdida de peso las debemos evaluar todos y cada uno de nosotros. Si fuera de conocer este listado de posibles causas de pérdida de peso, no encuentras la tuya, ponte en las manos de un médico de confianza. Es muy importante identificar tus hábitos, tus costumbres. Muy importante identificar tu alimentación, tu dieta. Muy importante mirar tus hábitos alrededor de la alimentación. Y también otros hábitos. Si se hace o no se hace ejercicio, es muy importante para explicar una pérdida de peso. Tan importante como controlar el aumento del peso, es controlar la disminución del peso. Nos puede llevar a una desnutrición, a pérdida de nutrientes y a dificultades metabólicas relacionadas con la salud. Y ello podría conducirnos a una enfermedad. Evitémosla controlando nuestro peso. Si esta información te parece útil, dale un like o me gusta el video. Recuerda compartirlo con tus contactos, familia, amigos, compañeros de trabajo. Recuerda suscribirte al canal y tocar la campanita para que recibas notificación de nuestros próximos videos. Cuidar tu salud es nuestro desvelo. Yo me cuido y cuido a los demás y todos cuidamos el planeta Tierra. Nos vemos en un nuevo video.